hola a todos bienvenidos a esta nueva conferencia online que ofrece la sede universitaria ciudad alicante de la universidad alicante y que en esta ocasión lleva por título fogueres en tabarca una foguera un remake y una hermosa utopía soy armando para diarronis y espero con esta conferencia haceros pasar un rato agradable y hacerlos conocer algo que no sabíais de nuestra querida isla de nueva tabarca y también porque no de nuestras fiestas oficiales de la ciudad alicante hogares de sant joan el contenido de esta conferencia como el de su título es triple en tres momentos de la historia reciente que bien podrían haber sido cuatro y que de hecho meteremos un cuarto como post data empezaremos en 1965 el momento de la llegada por primera vez de los fogueres de sant joan a nueva tabarca única vez que lo haría de forma oficial está muy documentada como podremos observar en el archivo municipal de alicante se conserva prácticamente toda la documentación y la podremos estudiar en 2009 se intentó hacer un remake no me gustan las palabras inglesas pero queda muy resultona en esta ocasión de esa primera foguera que fue patrocinado por una conocida marca de bebidas de cervezas y por iniciativa de la federación de fogueres especiales fue muy mediática aunque pudo ser mucho mejor aprovechada como luego veremos llegado a 2015 os voy a hablar de la utópica foguera del 50 aniversario de aquella primera hoguera del 65 que además celebraría también la coincidencia del 40 aniversario del hermanamiento con carloforte una de las cuatro tabarcas del mediterráneo quien haya escuchado hablar en anteriores conferencias ya sabrá a qué me refiero a ese a esa esa ciudad de esa población que hay en la isla de san pietro al suroeste de cerdeña en esta ocasión esta hoguera del 50 aniversario iba a ser promovida por todas asociaciones culturales alicantinas el contenido va a ser tan lúdico como cultural y analizaremos tanto su concepción como las causas de la frustración del proyecto y en 2020 ayer esta misma utópica foguera del 50 aniversario que seguía siendo un proyecto tan vivo y viable como lo fue en 2015 si no lo hubiera hecho imposible la pandemia podría haber formado parte de la celebración del 250 aniversario de la llegada de los primeros tabarquinos a la isla como luego veremos con con más tranquilidad a la finalización de esta charla bien pues 14 años antes de que el escritor de tarbena el conocido miguel signes molinés publicara su novela tabarca en 1976 aparecía de su pluma un artículo muy inspirado en la revista oficial de la socrates san juan de 1962 que evidenciaba a todas luces la querencia que miguel signes tenía por la isla signes fue una destacada figura del periodismo literario político y científico el reputado conferenciante y novelista y era colaborador habitual en las publicaciones festeras como es el caso de la revista oficial foguera de san joan en esta ocasión se hizo además evidente que el autor ya estaba pergeñando la que sería su obra cumbre la mencionada tabarca e incluso la retórica pesimista que profetizaba el talante de esa futura novela suya y así partiendo del avistamiento desde la isla de un castillo de fuegos artificiales el día de san juan utilizando como pretexto la transición de la luz y el ruido que venían de la lejanía con el opresivo silencio en que queda la isla miguel signes escribía un texto que años más tarde además se convertiría en parte del capítulo número 12 de su novela y que llevaba por título la noche de san juan vista desde tabarca este fragmento que yo digo fue incluido luego en la en su novela tabarca de 1976 que estaba incluido en la revista oficial la sogra de san juan 1962 decía lo siguiente sentado en la muralla a espaldas mismo de la iglesia observo como el cielo delicante en honor del bautista el degollado de maqueronte estalla en miríadas de corpúsculos de luz sobre las aguas parecen caer las estrellas con frecuencia acompañados del lejano ruido de un duelo tronero o del tableteo de cien ametralladoras puñados de cometas de larga cola escarlata dan la impresión de taladrar el techo del mundo luego suele quedar la noche por breves instantes apretada de silencio y de tinieblas pero enseguida allá en frente en los aires vuelve a estallar una granada barroca que deja en libertad nerviosa y centrífuga un vivero de culebrillas iridescentes y detrás de esta granada explosión a otra y otra y otra hasta convertir el horizonte mi horizonte en una apoteosis multicolor en una cortina de larguísimos flecos rojos azules amarillos blancos bueno pues situémonos un poco antes de continuar porque como esta conferencia va un poco dirigida tanto a los que les gusta la temática de nueva tabarca como a los que les gusta la temática de las hogueras puede que estos segundos no estén al cien por cien al corriente de la pequeña gran historia de nuestra isla de tabarca la pequeña y plana extensión de tierra que está situada a una milla y media marina del cabo de santa pola con 1800 metros de larga y 450 metros en la zona más ancha ha tenido diversas denominaciones a través de los tiempos para los romanos fue planes ya después fue isla de san pedro plaza fuerte de san pablo isla de santa pola o su correcto nombre geográfico de isla plana o el más popular isla de tabarca en su parte más occidental está situada la fortificada aldea o partida rural de nueva tabarca que desde su fundación está adscrita al ayuntamiento de alicante como un barrio más esta fundación estaba ligada a la llegada a alicante el día de san josé de 1769 de 875 presos por los que el rey carlos tercero había pagado rescate en las cárceles de argel a través de los frailes mercedarios eran cautivos que permanecían en ellas desde que los tunecinos devastaran la población costera de tabarca con k o con q y el islote fortificado a 300 metros de su costa quedaría bajo soberanía de túnez después de haber pertenecido durante tiempo a la corona española su actividad fundamental era la pesca y la industria del coral de estos 875 566 eran de origen genovés y 309 naturales de la propia tabarca con k a la tabarca tunecina a partir del día de la inmaculada de 1769 los recién llegados fueron destinados a poblar la isla pero una condición ellos fueron redimidos a condición de que poblaran la isla cuál era la finalidad evitar que ésta fuera base de operaciones de los piratas madre 10 que asolaban y saqueaban desde allí la costa enrique carlos tercero a través del conde de aranda de pedro paula barca de golea de orden de fortificar la parte occidental de la isla la plana y fundó nueva tabarca le dio condición de ciudad y liberó a sus pobladores de los tributos reales esto justifica tanto la denominación del asentamiento nueva tabarca como la abundancia de apellidos italianos en la isla que no habrá oído hablar con el propio apellido parodi ruso chacopino luchoro pitaluga pianelo hay infinidad de ellos pues bien del hecho de que nueva tabarca fuera desde su creación un barrio más del municipio de alicante se deriva que tarde o temprano la fiesta del fuego de fogueres llegará como parecía premonizar signes en su artículo unos años antes pues sucedió en el ejercicio foguerer 1964-65 es decir fogueres del 65 si bien hay documentación de participación de tabarquinos desde los años 30 en la foguera rabal roch muy ligada a la pesca y sobre todo en los años 40 y 50 en la barraca top pero alacant vinculada a la foguera benito peregral 2 fundadora y en especial bajo la batuta de uno de los fundadores de esta barraca que se llamaba bartolomé parodi ruso tabarquino de pura cepa y que me honra decir que era mi abuelo paterno pues bien vamos a ver esta primera parte la foguera de tabarca 1965 pues en este año hace aparición en las fogueres de san joan por primer y único año de forma oficial un nuevo distrito tan alicantino como el que más la isla de tabarca la inscripción en la entonces denominada comisión gestora que es la actual federación de las fogueres de san joan se hizo el día 1 de febrero tenéis ahí a la izquierda el documento estaba firmada por vicente garcía ruso en calidad de presidente y diego santa creo como secretario se inscribió con el número 27 incorpora como candidato de la comisión a cargos vacantes de la gestora a rodolfo marchori rodríguez que consta además como segundo presidente entiendo que vicepresidente y sería en el pleno ordinario del 6 de abril cuando don tomás barcárcel y deza presidente de la comisión gestora le da la bienvenida con estas palabras saludamos con simpatía el nacimiento de la hoguera de tabarca ese trozo de tierra licantina que tanto auge viene adquiriendo en estos últimos años pues similar bienvenida también alberga el preámbulo de la memoria de la gestora de ese ejercicio 1964-1965 la especial ubicación de este recién nacido distrito le hizo acreedor de una historia tan corta como cargada de anécdotas siempre nos encontraremos anécdotas cuando hablamos de la isla de tabarca y seguro que habría sido además origen de un buen número de titulares en la prensa de entonces de no haber sido porque hubo una noticia que eclipsaría todas las demás a nivel de las hogueras de san juan y es que este mismo año se declararon en las entonces denominadas fogueras de san juan con ch como fiestas de interés turístico la primera noticia de todas maneras que aparece en prensa en cuanto a la hoguera de tabarca se refiere es esta del diario información del martes 23 de marzo de 1965 en su página 5 el titular lo dice todo decidido una hoguera más la de tabarca por primera vez en la historia de la fiesta la isla se convierte en distrito fogueril coste del monumento artístico 7.000 duros pues con la fotografía del boceto que aquí nos aprecia muy bien luego lo veremos más claro el texto hace mención de los componentes de la comisión así como de la temática de la hoguera en síntesis dice la hoguera será una exaltación de la isla y de sus bellezas naturales recogiendo humorísticamente diversos aspectos que se relacionan con sus costumbres y actividades el pretendido servicio de transporte en un helicóptero desde la isla a la capital la presencia de los turistas en la época veraniega y la pesca submarina aquí vemos la página del diario información tal como tal como aparecía bien yo he hecho una pequeña modificación para que veamos mejor algunos aspectos aquí vemos mucho mejor los titulares el aspecto que tuvo el boceto y el pie el boceto de la foguera de tabarca 1965 lo que todos soñamos de eduardo marchori y que está depositado en el archivo municipal de alicante vamos a ir poco a poco decía también el texto lo anticipamos hace unas semanas y ya está resuelto la isla de tabarca que figura en el área municipal de la capital como pedanía se transforma en distrito fogueril está la explicación de que se iba a plantar el día 21 etcétera etcétera y lo que dice es que es un distrito inédito y es también la primera vez que aparece el nombre de nuestra bella isla en el índice de sectores de la población que presumen de contar con monumento artístico propio a continuación el artículo hablaba de el alta y la comisión el alta ya lo hemos visto habla de que se ha constituido oficialmente la comisión fogueril de tabarca y los nombres y sus cargos que son los siguientes del presidente don vicente garcía russo era el alcalde petáneo de liya de la isla el presidente segundo don rodolfo marchori era concejal del ayuntamiento y además delegado del mismo en tabarca tesorero don tonás pérez secretario don diego santacreu delegado de festejo don vicente pianelo delegado de prensa y propaganda don fernando gil vocales don bernardo garcía y don josé ruso y delegado artístico don josé garcía esteve después hablaba de la foguera y su tema que ya lo hemos visto lo hemos anticipado un poquito antes y que dice que la foguera está en una interesante fase de construcción tras haber sido realizado el correspondiente boceto que lo podemos ver en detalle aquí en la parte superior izquierda de la imagen bien esta es la explicación oficial del boceto una copia que de la que está depositada en el archivo municipal dedicante ahora la leeremos el artículo seguía diciendo de que los artistas están entusiasmados con el trabajo porque el tema del monumento fogueril se presta a realizar una buena labor de que la hoguera como he añadido antes será una exaltación de la isla de sus bellezas naturales no voy a repetir esto es lo que lo que antes se ha adelantado se calcula que la construcción de este monumento artístico tendrá un presupuesto próximo a las 35.000 pesetas pues bien la explicación del boceto de fecha 10 de junio era la siguiente que es la que tenemos aquí a la izquierda es una perla perdida tiene una sirena en su cúspide demostración pescadora de la isla las aspiraciones y deseos de alicante y de la isla en unas buenas comunicaciones se encuentran plasmadas en viajes a tabarca económicos y rápidos pues incluso figura un autogiro refiriéndose al lema tiene pintada una ostra perlífera una perla de gran tamaño y un buscador con lupa de dicha perla que no la encuentra y hay figuras turísticas aludiendo a la playa de la isla y sus buenas condiciones bien esta es la solicitud oficial de planta de fecha 28 de mayo con el número de expediente el registro de entrada en negociado de fiesta etcétera y la foguera de tabarca situó su domicilio social en la isla en la plaza del pósito la comisión la formaban como ya adelantado el pedáneo de nueva tabarca vicente garcía ruso rodolfo marchori rodríguez que aparecía como segundo presidente delegado de gestora era además candidato para la elección de cargos vacantes en la gestora era concejal del ayuntamiento delegado en la isla pero es realmente quien ejerce de presidente real de la comisión como podemos ver en la firma que la he redondeado en rojo de uno de los documentos más importantes que hay para poder plantar una hoguera que es la solicitud de plantar al ayuntamiento bien también merece la pena comentar la figura de fernando gil en prensa y propaganda porque fernando gil era un periodista muy vinculado al ayuntamiento y a la gestora y además colaboradora habitual del diario información con lo cual eso garantizaba de que hubiera una información puntual y fidedigna de todo aquello que aconteciera en relación a la foguera de tabarca pues gracias a eso vamos a ser partícipes de una serie de anécdotas que se sucedieron allí y que están magníficamente relatadas por fernando gil el monumento era original de eduardo marchori por el apellido es muy probable que fuera familiar del concejal y el taller estaba en la entonces calle onésimo redondo que es la correspondiente a la actual calle pablo iglesias en su tema ya lo hemos conocido lo que todos soñamos y las dimensiones eran siete metros de altura cinco por cinco metros de base y el coste final al final fueron 40.000 pesetas esto hizo que fuera inscrita en la segunda categoría porque no olvidemos que esta planta fue oficial bien aquí tenemos el permiso de planta que fue expedido el 12 de junio de 1965 también se conserva en la el proyecto inicial contemplaba que la planta de la foguera no fuera en la isla sino en las inmediaciones de la plaza del portal de elche en la propia capital alicantina dada la complejidad que entrañaba el traslado de todos los materiales las piezas los ninos las bases los pistones a la isla pero el empeño y posiblemente y más que posiblemente pienso yo la financiación de rodolfo marchori dio como resultado que al final la foguera se pudiera cargar en dos barcazas que salieron del puerto de alicante y partiría la nueva tabarca a tiempo para la planta una vez definido el lugar de planta el alcalde de alicante fernando flores arroyo firma el permiso para plantar y cito textual en la plaza de la isla de tabarca dejando en todo momento libre el acceso a las viviendas y locales comerciales que hubiere pues bien antes de entrar en el terreno de la anécdota que no es poco cabe resaltar dos éxitos que este efímero distrito obtuvo el primero fue mención honorífica del jurado y el segundo en la persona de su belleza la belleza de tabarca vicentina parodi ruso que fue elegida dama de honor de la veía del foc 1965 dicho sea de paso aunque tiene coincidencia con los apellidos de mi abuelo no tenía nada que ver con él aquí tenemos a la belleza a vicentina y una foto de lo que podríamos llamar un pasacalles por las calles de tabarca y que vemos de izquierda a derecha a jose ruso a vicente pianelo a vicentina parodi a damas de honor en la villa del foc del 65 y a diego santacreu y entrando pues ya de lleno en el terreno de la anécdota nos topamos en el diario información del 22 de junio con este texto va el jurado tabarca es el primer caso en la historia fogueril y plantea un problema el desplazamiento del jurado clasificador a tabarca irá el jurado a liya nos tememos que no pero de todas formas tabarca bien merece premio porque ha plantado hoguera y porque además ha aportado a una linda muchacha como dama de honor de la bella del foc la foguera fue trasladada ayer a la isla en dos barcas y hoy fiel con el ritual aparecerá plantada en el centro de la plaza tabarquina bueno pues ahí queda eso mención honorífica del jurado algo realmente curioso pues el jurado jamás llegó a verla la noche de la crema además pude comprobar en la documentación del archivo municipal de alicante que no estaba previsto desplazamiento de bomberos a tabarca así que no es de extrañar que nos encontremos en el diario información del 27 de junio este texto la hoguera que fue plantada en tabarca en la noche del 21 no ha ardido todavía 27 de junio los tabarquinos han estado ausentes de la fiesta fogueril durante muchos años y una vez que ha conseguido debutar no se han atrevido a prenderle fuego al monumento artístico pero van a hacerlo el martes último día oficial de fiestas refiriéndose al día 29 es el primer caso de una hoguera que supera entera y firme sobre su base la noche de san juan pues bien como era perceptivo puesto que tenía dama de honor de la bella del foc hubo visita oficial y así lo relata el diario información del 29 de junio aquí vemos a la izquierda por cierto el resultado de la hoguera tal como quedó en tabarca en la de tabarca es la única fotografía que existe bien decía el diario información tabarca recibió cariñosamente a la embajada fogueril con el presidente de la comisión gestora don tomado al cárcel participaron en la excursión varias guapas representando a varios distritos y un buen número de foguereros los nativos tabarquinos tributaron un cariñoso recibimiento a los visitantes quienes tuvieron la ocasión de admirar la hoguera ausente de 1965 sólo visible hasta entonces por los vecinos de tabarca en razón a la distancia que separa liya del casco urbano capitalino la hoguera será quemada esta noche estamos en el día 29 el día de san pedro y se acompañaba de la única foto conocida de la hoguera está que vemos a la izquierda sólo con una malísima calidad de impresión y el pie decía lo siguiente una foto para la historia fogueril la primera hoguera plantada en tabarca la crema será esta noche bueno pues es curioso estando fernando gil en la comisión tan ligado con el ayuntamiento y tan ligado con la comisión gestora no consta referencia alguna más la hoguera en el diario información ni siquiera de que hubiera crema de hecho se especuló sobre que fuera desmontada y quemada a trozos hubiera sido un triste fin para la única hoguera de concurso oficial que se plantó en tabarca pero en entrevistas realizadas en la isla a sus mayores me contaban que sí que recordaban que se le prendió fuego probablemente como parte de la festividad de san pedro y san pablo el 29 de junio que no olvidemos que san pedro y san pablo es copatrones de la isla de tabarca y por lo tanto fiestas patronales con lo cual no sería de extrañar que fuera colofón a las mismas bien pues hasta aquí 1965 hasta aquí la parte oficial ahora vamos a ver el remake de 2009 cómo surgió cómo se desarrolló cuál fue su ámbito mediático su resultado y me reservo algunos comentarios para el final bien pues por si hay pocas anécdotas en el ejercicio foguerer del 65 en lo que concierne a nueva tabarca en abril de 2009 se comenzaba a gestionar una iniciativa de plantar una reproducción de la foguera del 65 en la isla la idea partiría de la federación de fogueres especiales y fue apoyada económicamente por una conocida marca de cervezas se contaba además con las manos del entonces maestro mayor del gremio de artistas de fogueres pascual domingo conzalvez para hacer la realidad no en vano según el mismo comentaría pascual participó en la construcción de la original del 65 ya que trabajaba entonces en el taller en el que se llevaría a cabo la misma aunque no guardaba en la memoria demasiados detalles y en la hoguera quedaría plantada en la plaza grande la isla el 26 de junio una vez finalizadas las hogueras 2009 y sería quemada como la original el día de san pedro en el contexto de las fiestas patronales de la isla pero y esto lo añado yo resultó ser un extraño remake por eso aunque no es una palabra que me guste y prefiero llamar remake no reproducción esa modernización del maestro mayor que todo dicho sea de paso fue un resultado estético muy digno y además especialmente acertado en el colorido bien aquí tenemos una imagen de la planta arriba a la izquierda y abajo ya una vez plantada la la hoguera lo cierto es que a mí me alegró que en abril de 2009 es decir unos meses antes de hogueras se pusieran en contacto conmigo de una agencia publicitaria de madrid no se identificaría ni nada y que me pedían información sobre la fogueira tabarca del 65 porque se había puesto en marcha esta iniciativa de plantar una reproducción de la fogueira este año 2009 yo no tenía ni idea la verdad la cuestión es que bueno me llamó muchísimo la atención me puse a su disposición me puse en marcha para proporcionarle para proporcionarles pues sugerencias una serie de propuestas toda la información de que disponía escrita ya que incluso tenía ya un artículo escrito sobre sobre este momento del 65 poderles proporcionar toda la información documental y gráfica a través del archivo municipal de licante pero por razones que no alcanzo a comprender la comunicación quedó tan abruptamente interrumpida como inesperadamente iniciada bien sabido es aquello de que del dicho al hecho ya se sabe que hay mucho trecho y al que escribe estas líneas no se le hizo ni puñetero caso de las sugerencias que di y los resultados de tan magnífica iniciativa no fueron ni mucho menos los que se podrían haber alcanzado al menos en lo que concierne a la fidelidad respecto de la fogueira original en fin el día 27 de junio se entrevistaba a pascual domínguez en el día de información y él comentaba es una recreación modernizada porque en la fotografía que me dieron no se veía nada pedí la explicación y con ella me he podido guiar mejor bien pues el citado medio el día de información aparte de incurrir en numerosos errores en los cuales no voy a entrar para no hacer esto no hacer esto más largo pero le facilitó la foto que publicó en junio de 1965 poco detallada con muy mala nitidez como todo lo impreso en prensa en la época cuando tan solo haciendo caso de mis propuestas con preguntar en el archivo municipal de alicante hubieran podido tener una espléndida fotografía con todo lujo de detalles como hemos visto antes menos el color obviamente y del mismo modo se habría accedido al boceto original ya la explicación del monumento que se aportó con el boceto original en fin tenemos ahí un detalle de cómo quedó el remate una sirena una escena donde se ve la iglesia al fondo en la muralla y vemos también abajo dos fotografías de la visita oficial del excelentísimo ayuntamiento y la federación de los fogueres incluida la belleza del foc 2009 Miriam Toré Navalón como foguerer y descendiente de tabarquinos a mí no me quedó otra que dejar patente en indignación por haber estropeado tan buena iniciativa al incurrir en la dejadez a la hora de documentarse e investigar lo mínimo necesario y lo dije por activa por pasiva lo escribí lo publiqué en mi blog hay comentarios al respecto quedaría muy resultona porque si aunque respetable pues con la luz de la isla los acertados colores la magnífica ejecución que todo hay que decirlo de la foguera por parte de pascual domínguez quedó muy resultona quedó mediática al menos esta vez sí quedó constancia de que ardiera el monumento como tenemos aquí algunas fotografías del diario la verdad e incluso unas fotografías del castillo de fuegos previo y de la hoguera ya ardiendo desde el mar proporcionadas por otro blog bien en definitiva la foguera contó con siete ninots y unas dimensiones similares a la original quedó plantada en la plaza gran el 26 de junio como estaba previsto terminada las fogueras del 2009 fue quemada como la original el día de san pedro durante las fiestas patronales de la isla como colofón resultó ser un híbrido entre el boceto conservado en el archivo municipal de alicante y la hoguera que realmente se plantó en el 65 que a su vez fue notablemente diferente a dicho boceto dicho sea de paso y la explicación de la misma sazonado con esa modernización que le imprimió el maestro mayor del gremio el conjunto de la obra de pascual domínguez fue muy digno y acertado en el colorido pero insisto todo esto podría haber sido mucho mejor y más fidedigno si hubieran hecho caso la concejalía de fiestas apoyó la iniciativa desde el principio sólo faltaba eso que no hubiera hecho y la empresa patrocinadora fletó un barco el día 29 de junio para 350 personas cuyas plazas fueron sorteadas por la federación de fogueres especiales entre los visitantes de sus monumentos durante las fiestas la crema corrió a cargo de la pirotecnia alicantina de fox y artifici dirigida por pedro luis sirven gil y a ella se desplazaron la alcaldesa de alicante sonia castelos ramos y la belleza del foc miriam toreno balón entre otras autoridades y numerosos fuesteros además las embarcaciones de cruceros con tic y alicante tabarca a la finalización de la crema se situaron frente a la alicantina playa del postiguet para disfrutar de la última sesión del concurso internacional de fuegos artificiales 2009 que como podéis suponer pues resultó un espectáculo verdes del mar bien pues hoy voy a deleitar con un pequeño reportaje que hizo el que todavía existente canal no muy cortito pero que de alguna manera resume todo lo que has estado comentando los dejo con el audio original el día 24 van cremar totes las fogueres alicant llevat duna después de 44 años l'illa de tabarca ha tornat a plantar monument y a nit día de sant pere y sant joan el van reduir a cendres rumbo a tabarca la belleza del foc y la federación de fogueres van caminar un día histórico a terra el reben la comisión y los representantes de festes de lilla amb la alcaldesa fan l'última visita al que tots somiem una réplica de la foguera que es va a plantar l'any 1965 es una réplica parecida sobre todo en la temática estéticamente se parece más que nada al remate lo demás pues me he aproximado lo máximo posible una foguera sencilla de 7 metros d'alçada que retrocedís als veïns 44 anys en el temps perfecto porque lo recuerdo del año 65 tenía yo 9 años y yo vivía aquí hombre ese día por un día grande por nosotros una fiesta por nosotros la fiesta la celebramos entonces en aquel tiempo la celebramos por todo lo alto después d'una missa i la processó amb sant Pere i sant Pau el foc s'apodera de l'illa i s'engut la foguera veïns turistes y también bomber disfruten de la crema y después de la bañá el desig para l'any que ve repetir este momento bueno el deseo para este año siguiente de repetir este momento pues ya no ya no volvió a llevarse a cabo la siguiente opción a que se hubiera plantado una hoguera en la isla de Tabarca no llegaría hasta 2015 bueno este lema de la foguera de Tabarca y contornar 2015 pues se nos ocurrió a uno de los promotores de la idea y he querido y he querido ponerlo en esta carátula de presentación de este esa tercera parte de la de la charla una foguera que hubiera sido original hubiera sido espectacular hubiera trascendido de lo lúdico a lo cultural y que lo tuvimos en la punta de los dedos poder hacer la realidad pero como ahora veremos después de un complicado proceso de preparación y charlas y de reuniones y de gestiones al final se fue todo al traste por los mismos motivos de siempre y no quiero no quiero adelantarme bien en 2015 hubiera sido un año de celebraciones en Tabarca tanto desde el punto de vista lúdico como cultural por se daban cita dos efemérides tabarquinas el 50 aniversario de la foguera de Tabarca y el 40 aniversario del hermanamiento de Tabarca con Carlos Forte pero ambas quedaron en el pintero y hay que decirlo que por falta de apoyo de las instituciones y de la administración municipal cuando se les había ofrecido un proyecto prácticamente hecho y muy elaborado por iniciativa del que os escribe y os habla Armando Parodi se aliaron para conmemorar estas efemérides la asociación cultural alicante vivo a la que pertenezco casi desde su fundación y la asociación tabarca cultural estas asociaciones decidían promover la planta de un monumento foguerer inédito en la plaza grande de la isla la noche del 26 al 27 de junio como en 2009 y llevar a cabo la crema el día grande de las fiestas patronales de Nueva Tabarca el 29 de junio día de San Pedro y San Pablo como colofón de las mismas siguiendo la estela de sus dos antecedentes pues la iniciativa mía y como digo soy miembro fundador de alicante vivo y autor de muchas publicaciones y conferencias tanto de fogueres como de Nueva Tabarca comenzaba en mayo de 2014 os hablo de mí perdonadme pero los que ya me conocéis sabéis sabéis que es así bien pues conocedor de una reunión que se había mantenido la comisión de fiestas Nueva Tabarca organizadora de las fiestas patronales de la isla con el entonces vicealcalde y concejal de fiestas Andrés Llorens les envié un escrito para exponer la idea de cara a dichas fiestas del siguiente año proponía hacer una nueva visita a Andrés Llorens así como a Pedro Abad Marco entonces maestro mayor del gremio de artistas de fogueres y a Manuel Jiménez Ortiz que a la sazón entonces era presidente de la federación de fogueres de San Joan para exponerles la idea y pedir su colaboración previamente había tenido una serie de cambios de impresiones tanto con uno de los vicepresidentes de la federación con Carlos Rosel Chust que habló conmigo por delegación de Manuel Jiménez y con el director del Museo Nueva Tabarca técnico de la Concejalía de Medio Ambiente José Manuel Pérez Burgos y ambos tuvieron una gran aceptación una gran expectación esperando ser informados si la iniciativa se ponía en marcha bueno, está aquí bien la idea era que la propia comisión de fiestas Nueva Tabarca se constituyera como comisión de foguera y que la reina de las fiestas patronales fuera a su vez belleza de Tabarca pasados unos meses, en noviembre de 2014, ante la falta de respuesta por parte de la comisión este punto queda a un lado, no tenía sentido pero no sin antes encontrar la total implicación de Antonio Ruso Castelló presidente de la Asociación Tabarca Cultural para que tratara de mediar con la misma desde la propia isla si bien comentaba haber estado hablando durante el verano con la comisión sobre el asunto pero no les había visto muy entusiasmados de ningún modo la noticia era llevada al presidente de Alicante Vivo Alfredo Campello Quereda, que la recibía con agrado y mostraba su incondicional colaboración igual que Antonio Ruso paradójicamente, mientras en Alicante nadie parecía dar señales de vida al respecto de esta efemérides sin embargo, en Valencia no pasaba desapercibida y la prestigiosa revista Sendra me pedía un artículo sobre el tema que sería publicado en el número 16 de diciembre de 2014 que es la portada que te usas junto es decir, en Valencia tenía más interés por la efemérides del 50 aniversario de la febrera de Tabarca que en Alicante bueno, pues el nuevo contacto de Antonio Ruso con la comisión de fiestas de la isla no tenía contestación alguna proponía el apoyo de la Asociación Cultural para mover el tema en la medida de lo posible pero se abría la opción de una alianza entre ambas asociaciones Tabarca Cultural y Alicante Vivo llegado a febrero de 2015 me puse en contacto con el vicesecretario del gremio de artistas de Fogueres José Antonio Cerezo Montes llegando a la conclusión de que para poder sacar adelante la iniciativa habría que actuar conjuntamente y dirigirse por escrito a los organismos oficiales que pudieran implicarse el gremio que era factor clave ya que sin Fogueras no hay 50 aniversario de Valga solo se implicaría si hubiera detrás al menos un organismo oficial que lo respaldara por lo tanto era imperativo redactar una carta con las intenciones y dirigirlas a las concejalías pertinentes a la diputación al gremio y a la federación un solo respaldo oficial permitiría ir a las asociaciones a los medios de comunicación y mover el tema potenciando el individual impacto mediático que iba a tener se imponía por lo tanto una reunión entre Tabarca Cultural y Alicante Vivo que tuvo lugar en el archivo municipal de Alicante que se convirtió en la sede de esta alianza de asociaciones culturales y simultáneamente Antonio Russo contactaba de nuevo con la Comisión Nueva Tabarca que se manifestaba diciendo que lo de la Foguera del 65 que era un hecho aislado excepcional que no tuvo arraigo ni continuidad que la isla ya tenía y tiene sus propias fiestas patronales y tradicionales pero bueno les gustaría que se les dijera qué colaboración se esperaba de ellos y que sería conveniente una reunión la reunión nunca tendría lugar sin embargo el maestro mayor del gremio Pedro Abad se estaba interesando en el tema y ya quería contactar con los responsables del proyecto así pues para esa primera reunión de las asociaciones culturales tomábamos las riendas a sus presidentes Alfredo Campello Antonio Russo y yo y emitimos un comunicado de intenciones a organismos entidades e instituciones esta fue la carta que se emitió y que hablaba pues eso que hace 50 años se creó un nuevo distrito fuguerer tan alicantino como el que más quedaron entonces para la historia pues una serie de nombres así como una dama de honor de la bella del foc que en Nueva Tabarca como barrio insular de la ciudad de Alicante y conjunto histórico artístico viviendo interés cultural primera rasera marina etcétera etcétera de las hogueras de San Juan o fiestas de oficiales de la ciudad de interés turístico internacional y la de asociaciones culturales Alicante y Vecabra Cultural con la colaboración todavía poníamos de la comisión de fiestas patronales de Nueva Tabarca nos habíamos reunido para plantar una foguera en la isla tal como ocurriera hacía medio siglo solicitamos asesoramiento y apoyo económico obviamente y esto se dirigió pues a la alcaldía a las concejalías de fiestas participación ciudadana partidos rurales juventud medio ambiente fomento y empleo el área de cultura de la excelentísima diputación provincial y obviamente el gremio de artistas de fogueres y la federación de los fogueres de San Juan bien las primeras reacciones vinieron del maestro mayor del gremio Pedro Abad que manifestaba que nos podíamos olvidar de las instituciones porque estaba dispuesto a tirar adelante sin respaldo alguno por parte de las mismas tal fue la acogida que tuvo por su parte de esta idea de alianza de asociaciones culturales José Manuel Pérez Burgos director del museo de Nueva Tabarca y técnico de medio ambiente no sabía de qué forma ayudar nos sugirió que tuviéramos cuanto antes una reunión con su concejal Luis Barca de la sierra la actual alcalde que entonces era el titular de esta concejalía y de sanidad si no recuerdo mal por otra parte la federación de fogueres de San Juan se ponía en contacto a través del delegado de presidencia Alberto Gasco y manifestaron que bueno que harían eco de la noticia nos proporcionarían soporte para permisos papeleos etcétera y que asistirían de forma oficial bien llegaba marzo de 2015 y comenzaba con nuevas noticias de Pedro Abad cada vez más implicado y la noticia era que la foguera sería el examen final del ciclo superior de la escuela que coordinaba en el instituto Las Lomas de Alicante que se construiría la foguera en la escuela y luego habría que trasladarla a la isla que iba a ser una foguera de cierta importancia que parte de la estructura ya estaba incluso hecha que había que pensar en escenas tabarquinas y hacerlas conocer a los alumnos y para ello habría que mantener una reunión en el instituto calculaba que el cueste de materiales para el instituto sería de unos 800 euros que era en principio lo que había que conseguir bueno pues se concretaban reuniones en el instituto Las Lomas el 5 de marzo y en la concejalía de medio ambiente el 16 por otra parte el concejal de la oposición Alejandro Parodi González nos trasladaba su apoyo incondicional y solicitaba estar informado de los pasos que se dieran paralelamente se llevaban a cabo reuniones de las asociaciones implicadas en el archivo municipal a fin de idear los contenidos de la foguera y el 10 de marzo se pensó como lema Nueva Tabarca Utopía o Realidad bien se trataba de reproducir en la foguera de forma crítica las actuaciones disparatadas que se habían hecho y propuesto hacer en la isla fundamentalmente en el faro y la torre de San José y de forma didáctica el contenido histórico etnológico y medioambiental que encierra la pedanía alicantina Alfredo Campello que tiene su faceta de dibujante de cómics y de caricaturas trazaba los primeros bocetos que son los que tenemos aquí a la izquierda de lo que se pretendía trasladar a Pedro Abad para ilustrar estas ideas y yo a Hernando Parodis bozaba un plano de la foguera que ahora veréis que era un cuerpo central de cuatro caras con sendas escenas las tres puertas del poblado de la isla la cuadra del lobo marino y todo eso unido por una serie de paneles de contenido cultural sobre la rica historia y patrimonio de la isla la vamos a ver todo poco a poco bien esta sería la planta que no me voy a parar ahora mismo en ella porque la vamos a analizar poco a poco pero como veis el centro sería el faro con cuatro escenas levantadas sobre un zócalo alrededor de lo que es la linterna del faro esos semicírculos que veis son las tres puertas y a la derecha las cuadras del lobo marino y además estarían orientadas cada una en la dirección correcta es decir por ejemplo arriba tenemos la puerta de San Rafael que estaría mirando al campo que es hacia donde tiene la salida esta puerta a la izquierda la de San Miguel mirando a Alicante y bueno digamos que la misma hoguera estaría plantada de forma geográficamente correcta dentro de la isla bien el cuerpo central tendría una reproducción del faro de Tabarca y sobre el zócalo inferior se representarían cuatro escenas una por cara de un lateral del edificio saldría un sol del que descendía un paracaídas con suministros para el hotel haciendo referencia al concurso abierto por puertos del estado que era todo un disparate dado que no se puede construir carretera ni camino ni pueden pasar vehículos desde el puerto por eso la escena la primera la uno decía hotel el faro cinco estrellas no frost aparecería un turista cargado de maletas atravesando el campo de la isla sudando la gota gorda con la lengua afuera pinchándose con las chumberas que además aparecían infestadas por la cochinilla porque lo estaban y los suministros del hotel descendían en paracaídas porque claro no había manera de llevarlas al faro si no era por aire eso luego cuando veamos el boceto final lo veremos mejor la segunda escena es la almadraba de Tabarca desde un barco de vera latina un yaut un almadrabero levantaba con un gancho un granatún y era atacado por gatos y gaviotas al acecho son dos animales que abundan mucho en la isla yo empecé a buscar fotografías sugerentes por eso son las que pongo a la izquierda para las imágenes que había que representar en la foguera la tercera cara era el rescate de los tabarquinos Carlos III ordena al conde de Aranda estarían allí los dos que pagar a los frailes de la merced para que redimieran a los cautivos tabarquinos de Tabarca de Túnez de las cánceres de Argel y los llevarán a la isla que se llamaría por ello Nueva Tabarca y van a aparecer la figura de Carlos III del conde de Aranda y como fondo la pintura esta de Aparicio que está en el Museo del Prado y la cuarta escena serían los dos poetas los dos escritores ligados a la isla Salvador Rueda y que abría uno de sus poemas legible perfectamente y Miguel Signes con la portada de su novela Tabarca que ya hemos visto antes bien lo que ya no denominábamos rocas que estaban separadas del edificio del faro no eran ni más ni menos que las tres puertas de la de la muralla más la escuadra del lobo marino entonces en la uno estaría la puerta de San Rafael mirando al campo la escena dos la escuadra del lobo marino donde aparecerían monjas frailes que son así como se denominan John Marie a los focas frailes que estuvieron viviendo allí en la isla en la escena tres o las rocas tres es la puerta de San Gabriel que está mirando a Santa Pola y que se leería claramente los textos que hay en las lápidas Carolus III y la escena cuatro o las rocas cuatro es la puerta de San Miguel que quedaría mirando a Alicante que era la entrada la entrada natural a la a la fortaleza desde el puerto antiguo y luego toda una serie de paneles que cerraban el resto de o sea lo que es el recinto de la hoguera que lo vemos aquí y que iban de dos en dos frente a las esquinas cerrando digamos lo que es el recinto y bueno pues con el número cinco que veis ahí pues aparecería el castillo de Santa Bárbara y la reproducción del poste turístico de Tabarca queriendo decir que Nueva Tabarca es un barrio insular de la ciudad de Alicante en el panel que aparece aquí como seis estarían las fiestas patronales de Nueva Tabarca San Pedro San Pablo la Inmaculada y no nos olvidemos también de la Virgen del Carmen en la siete con letras cirílicas casino a la torre haciendo alusión a la subasta pública que hubo de la de la torre de San José y que podrían perfectamente haber ganado los rusos y afortunadamente fue declarado desierta pero de todo parece indicar que querían colocar un casino en el panel ocho pues se hablaba de biodiversidad flora fauna tanto terrestre y marina y también arqueología restos sumergidos en el panel nueve la Semana Santa Tabarquina la desconocida Semana Santa Tabarquina también con fotografías de las procesiones en el panel diez el cincuenta aniversario de la 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 belleza en el once las cuatro tabarcas del mediterráneo un mapa con la tabarca con K de Túnez Carloforte y Calaseta en Cerdeña Italia y Nueva Tabarca con mapas explicativos y se haría referencia también al cuarenta aniversario del hermanamiento con Carloforte así como la tabarquinidad que es el periplo tabarquino y que es un proyecto que está trabajando con la Unesco y por último el panel doce se expondrían los senderos cultural y medioambiental reproduciendo la publicación que hizo el ayuntamiento de ambos senderos como veis no solamente se trataba de criticar las actuaciones que no se estaban haciendo bien en la isla sino de aportar historia y patrimonio de Nueva Tabarca bien seguían las reuniones el doce de marzo le transmití las ideas a Pedro Abad que se mostró nuevamente entusiasmado porque además se había reunido con el concejal de fiestas entonces era Andrés Llorens y la directora del instituto Montserrat Pérez Díaz se iba a proponer además la confección de los textos de las cartelas de la de la foguea al escritor José Luis Ferris que a buen seguro aceptaría el transporte de la fogueira había sido solicitado Andrés Llorens y era fundamental conseguir entre 800 y 1000 euros de fondos se iba a confeccionar para ello una previsión de gastos así como de necesidades de cara a la planta el día 16 de marzo se llevaba a cabo una reunión poco menos que definitiva tuve oportunidad de estar reunido en la concejalía de medio ambiente delegado por ambas asociaciones con el entonces concejal Luis Barcala su secretaria personal Encarnación Rodríguez y los miembros de su equipo José Manuel Pérez Burgos y José Luis Beresaluce Pastor más el concejal socialista Alejandro Parodi la concejalía pues pareció volcarse en el proyecto es más proponía una reunión a varias bandas con el resto de concejalías implicadas con el gremio con el instituto con la federación y posteriormente otra con los medios de comunicación hasta ahí todo sobre ruedas se remite al instituto a las lomas el formulario de reserva del CEAM del centro de educación medioambiental de Nueva Tabarca junto a las normas de utilización que debían suscribir los alumnos que participaran en la planta pero que los alumnos iban a estar implicados en todo momento debía ser dirigida a una actividad formativa cultural y divulgación patrimonial de la isla debiendo incluir al menos una visita al museo Nueva Tabarca una charla formativa o una actividad cultural similar el 27 de marzo como veis esto iba de semana en semana se hace una nueva visita al instituto se daban a conocer los bocetos los bocetos seleccionados entre los presentados por los alumnos para la fogueira del 50 enario se los dejó vía libre para que trasladaran nuestras ideas a bocetos seleccionan dos muy diferentes los dos magníficos uno era de corte muy moderno en la línea de la obra del genial y malogrado Paco Vázquez y otro era más barroco más clásico como lo mejor de Agustín Pantoja al final se decide crear un híbrido entre ambos conceptos luego veréis el resultado se daba título formal a la actividad de cara a concejalía el patrimonio de Nueva Tabarca visto a través de un monumento foguerer se incluye el número de personas que iban a pernoctar del 26 al 27 de junio en el centro de educación medioambiental así como que éstas asumían la normativa del centro obviamente y queda explícito que se trata de una actividad cultural inscrita en el examen final de los alumnos del curso del ciclo superior del IES las lomas de alicante consistente en plasmar sobre el soporte de una foguera el patrimonio histórico etnológico y medioambiental de Nueva Tabarca pues aquí tenéis el resultado de la fusión de ambos bocetos como veis la parte de arriba es una parte mucho más moderna muy Paco Vázquez ahora la veremos con más tranquilidad y la parte central es una parte más barroca más del estilo aquí no se ve tan bien como en el original previo a este más del estilo a Agustín Pantoja aquí tenemos delante la escena del turista echando la lengua con el calor las paleras vemos cómo descienden los suministros al hotel mediante paracaídas y se apuntan algunas escenas por ejemplo a la izquierda la de la almadraba vemos una de las puertas vemos a la derecha la semana santa lo del 50 aniversario de la foguera a la izquierda en fin estaba la verdad a la izquierda lo que tenéis es el castillo de Santa Bárbara y luego había también un poste explicando que la barca es alicante vamos a verlo más de cerca esta sería la parte del remate verdaderamente al final no se iba a reproducir el faro como era la idea original pero sí la linterna del faro y se iba a elevar sobre esos dos torres que además ya me constaba que estaban construidas en el instituto y a la derecha pues eso el sol inclemente las gaviotas y los suministros bajando mediante paracaídas la parte de abajo veis el centro mucho más barroco es una lástima que no esté mucho más definido lo del hotel cinco estrellas la almadraba a la izquierda la escena esta del turista reventado tenía que ir andando desde el puerto hasta el hotel que era el faro un disparate bueno pues el tiempo avanzaba entraba abril las fechas esperadas para las reuniones no llegaban la foguera sin embargo estaba en marcha el boceto definitivo finalizado se decidía además que los textos de José Luis Ferris iban a ser en castellano valenciano e inglés pero empezaba a fallar el pilar fundamental de siempre no había financiación aprobada el instituto no podía seguir adelante con el proyecto si no había apoyo corporativo oficial evidentemente no iba a poner dinero de su bolsillo se envió sin respuesta un mensaje privado al concejal previendo esta posibilidad pero vino además una dificultad sobre añadida que cada vez estaban más cercanas las elecciones y además en esas elecciones se implicaba al concejal como jefe de campaña de su partido José Manuel Pérez Burgos en un correo dirigido a mí me manifestaba comprender la situación pero dada la actividad prelectoral me sugería que derivara las opciones a las concejalías de fiesta o cultura o ambas tuve una tensa conversación con Juan Luis Verasaluce y ahí él ya directamente me confirmó la desestimación de la concejalía de medio ambiente donde dije digo digo Diego y en los primeros de mayo ya llega el remate llega este correo al coordinador del proyecto es decir a mí donde en fin el instituto me dice de que desde el momento en que se planteó la idea los alumnos se implicaron se esperaba que las expectativas salieron adelante que fuera viable tanto técnicamente como económicamente que estaban haciendo todo lo posible pero que cada vez quedaba menos tiempo que solo quedaban unos 20 días efectivos de clase porque las clases terminaban el 10 de junio y había que dedicar tiempo a exámenes y evaluaciones y por este motivo lamentamos no poder comprometernos a realizar el monumento para Tabarca esa isla tan especial una decisión que había costado mucho tomar tal 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 sin embargo añade al final seguimos estando a vuestra disposición para colaborar en el proyecto pero siempre teniendo en cuenta el tiempo del que disponemos bien primer tropezón gordo por si fuera poco aparecía un nuevo factor un cambio en la directiva del instituto el maestro mayor del gremio que no quería arrojar la toalla se comprometía a implicar algún agremiado y si lo conseguía todavía habría opciones para aprovechar el trabajo y las gestiones ya realizadas que no eran pocas porque se había gestionado el traslado de la foguera a la isla su transporte dentro de la isla la vigilancia la reserva del centro de educación medioambiental el menú para la noche de la planta la visita al museo la inclusión en el programa oficial de las fiestas patronales que hubo que rehacerla claro la crema a cargo de pirotecnia alicantina Foxy Artifici prevista a las 11 de la noche del día 29 el viaje extraordinario de regreso de cruceros con Tiki para contemplar también la jornada final del concurso de fuego artificiales desde el mar como en 2009 bien pues hubo un artista que aceptó el reto fue Jesús Grau Garrido y en reunión mantenida el 7 de mayo en Sudayer claro también ponía sus condiciones manifestaba que en fin que él también deseaba imprimir su sello personal aunque partiera del boceto confeccionado en el instituto y que sin obtener financiación previamente pues no sería posible y para ello emitió un presupuesto que fue notablemente más alto del esperado pues él dijo que si hacía una hoguera quería realizar una foguera de prestigio y ahí tenéis el presupuesto 9.000 euros pues con medio ambiente fuera del proyecto las esperanzas se centraban en una reunión con fiestas participación ciudadana partidas rurales turismo y cultura más el artista y las asociaciones culturales promotoras la concejalía Andrés Llorens por su inexistente proyección de cara a las elecciones por motivos que todos sabemos no podía implicarse pese a que a buen seguro lo hubiera hecho me consta pero la desesperada había que intentar una entrevista con la alcaldía entonces dirigimos un correo a Nieves Valero la secretaria del alcalde solicitándola con todo lujo de detalles y documentación anexa y el día 19 recibimos un correo de fiestas que convocaba a las partes implicadas a una reunión el día 27 en la Casa de la Fiesta con Andrés Llorens en calidad de vicealcalde y acudimos el que os habla más Antonio Ruso y Jesús Grau se descartaba se descartaba junio por parte del vicealcalde en funciones pero no se emplazaba a que el nuevo ayuntamiento pudiera llevar a cabo el proyecto el 16 de julio que también son fiestas patronales de la isla en concreto la Virgen del Carmen no podía ser para hogueras pues íbamos a ver si seguimos manteniendo la opción de las fiestas patronales yo estuve manteniendo varias conversaciones durante hogueras de 2015 con personas vinculadas a la fiesta y instituciones y era opinión generalizada que el proyecto no tenía sentido fuera del entorno de hogueras de modo que al final se resolvió dejar para hogueras 2016 tanto la ejecución del mismo como las actividades honestas aunque tendríamos que prescindir de la doble efemérides que lo motivó por ejemplo Joaquín Santo Matas entonces director del HADA en su artículo publicado en el diario de información el día 1 de julio con el título Tabarca y las hogueras comenzaba así el domingo 21 de junio coincidí como jurado de hogueras con Armando Parodi persona muy experta tanto en temas tabarquinos donde el apellido de Latas origen isleño como en asuntos relacionados con la fiesta fogueril investigando sobre ambos mucho y bien me ponía muy bien bueno pues decía Parodi me comentaba que este año le hubiera gustado haber plantado hoguera en Tabarca al cumplirse medio siglo de aquella que se levantó y no pudo arder al faltar bomberos e infraestructura de seguridad que garantizara la crema el 29 de junio de 1965 durante las fiestas patronales de la isla añadía lo intentará el año próximo bueno no dejaba de ser un apoyo y además de una firma importante pero ya estábamos hablando de 2016 ya lo que era la efemérides había pasado de largo bien las conversaciones se reanudaron un poco después el 29 de julio entonces ya con el asesor personal del alcalde Miguel Castillo Hernández que hacía las veces del concejal de fiestas y bueno aparentemente era muy positivo porque tenía muy buena relación con él porque fuimos compañeros de comisión gestora durante creo recordar que siete años o sea toda la época de José Manuel lledó al frente de la fiesta pero la cosa es que las mesas pasaban había sucesivas tomas de contacto entre nosotros pero no llegábamos a ninguna conclusión esto unido a la improcedencia de la ya no existente doble efemérides hizo que al final en diciembre de 2015 y ante la clara impasibilidad del ayuntamiento en el tema decidimos dar carpetazo al asunto de la fogera de la isla por parte de las asociaciones promotoras no obstante para que quedara constancia del esfuerzo de ambas asociaciones de los chavales del instituto para que quedara constancia de las ideas del boceto del monumento enmarcado como clarísimamente quedó patente en un ámbito mucho más cultural que lúdico y obviamente también el nulo apoyo obtenido perdón quedaron redactadas sendas publicaciones en las respectivas páginas web de Alicante Vivo de Tabarca Cultural y de Amida Personal el blog La Fogera de Tabarca y bien proyecto frustrado y hubo una posibilidad habría habría valido la pena rescatar este proyecto con la celebración del 250 aniversario de la llegada de los tabarquinos a la isla y esto sucedió en 2020 esta es la guinda del pastel en noviembre de 2019 presenté un proyecto que englobaba la participación de varias concejalías y organismos largo de desarrollar y de puesta en marcha poco más o menos que inmediata ahora veréis por qué el proyecto implicaría al menos a las administraciones de cultura con quien me entrevisté de turismo con quien me entrevisté con la vicealcaldesa fiestas con quien fue imposible entrevistarme todo tengo que decirlo tanto desde el punto de vista del concejal como desde el punto de vista de la presidenta de la federación medio ambiente donde me entrevisté memoria histórica conté con el apoyo tanto de medio ambiente como de memoria histórica y sobre todo la universidad de Alicante que se volcó completamente conmigo y es que el 8 de diciembre se cumplían 250 años de la llegada a Nueva Tabarca de sus primeros habitantes de ahí que la patrona de la isla se le inmaculada a pesar de que el gran traslado sería progresivamente efectivo durante la primavera del año siguiente mi propuesta tenía un montón de puntos yo lo fui dando traslado a los diferentes organismos ante mencionados era un proyecto que incluía entre otras cosas la presentación de mi libro Crónicas de Nueva Tabarca que sí se llegó a realizar a finales de 2019 la planta de una foguera cultural en la isla porque el proyecto lo conservaba íntegro y con pequeños ajustes sería perfectamente válido un curso seminario sobre Nueva Tabarca a desarrollar en la sede de la Universidad de Agricante en la ciudad que me abrió sus puertas de par en par y que se llevó a cabo pero solo en sus tres primeras de las seis sesiones porque llegó la pandemia y en ello estamos así que es un proyecto que bueno está encima de la mesa sigue vivo no se ha podido celebrar como merecía los 250 años de la llegada a Tabarca de sus primeros habitantes no se ha podido ni siquiera hacer un intento de plantar de una foguera cultural en la isla porque nos hemos tirado dos años sin hogueras y quién sabe si a lo mejor a raíz de esta charla alguien recoge la idea y que sepa desde aquí lo digo bien claro y bien alto que tengo toda la información a disposición de aquel que quiera apoyarme y sacar adelante algo tan fantástico como unificar hogueras de San Juan e historias de Nueva Tabarca muchas gracias por vuestra atención espero que os haya gustado que haya servido de algo cuando menos que haya sido interesante y entretenido y bueno pues nos vemos a la próxima muchas gracias gracias